Música Una de las grandes cuestiones que seguramente marcó Mi trayectoria periodística que ha estado dada fundamentalmente en medios escritos Y en televisión apenas un pasito muy raudo, muy fugaz por la radio Tiene que ver con la gran opción de ser parte del equipo de Hoy Deportivo Yo llegué a Hoy estando en la condición de estudiante de comunicación En la Universidad Católica Boliviana Y bueno, se me abrió una posibilidad en el periódico Pero no en la condición de reportero, menos de redactor Sino de corrector de pruebas Era en ese momento jefe de redacción del diario Hoy Don Víctor Toro Cárdenas Quien me abrió la puerta para que yo pudiera efectuar algún trabajo Vinculado a corregir textos que en ese momento tenían obviamente una naturaleza física Y a partir de ahí surgió la posibilidad de conocer a Miguel Velarde A Lorenzo Carri, a quienes, a Arturo Pérez, Oscar Gutiérrez, General Orellana A quienes estaban en ese equipo tan connotado Porque seguramente las generaciones actuales no perciben la importancia que tuvo hoy Y en particular hoy deportivo Que era un suplemento que los días lunes se agotaba Ni bien habían transcurrido las primeras horas de la mañana Entonces para un joven estudiante en ese entonces Tener la posibilidad de conocer nada más a quienes eran parte integrante de ese equipo Representó un hecho muy pero muy importante Y más aún cuando un día seguramente con el atrevimiento propio de la juventud Me animé a decirle a Miguel que por ahí si había la opción Podía realizar alguna nota para la revista, para el suplemento de lunes Y él tuvo la bondad de decirme que sí, que podíamos probar por lo menos Y entonces me asignó una nota Y la realizamos Y fue la primera vez que un trabajo periodístico apareció con nombre y apellido Gracias precisamente a él Y ya es de imaginar el orgullo que he sentido El ser parte de una publicación que definitivamente marcó historia De esas notas no recuerdo quién fue Gustavo Pero para mí significó ¿Qué te digo? Un montón Una alegría enorme Más allá de que inclusive Miguel dispuso como se acostumbraba de unos pesitos Para recompensar aquello Pero bueno, fue algo No recuerdo en este momento el protagonista de la nota Pero bueno, a partir de ahí ya fue una cuestión constante Y sobre todo me dio la posibilidad De que Miguel me integrara al equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!